Yo sentía que me empezaba a faltar como el aire y solamente quería estar dormida, fatigada. Y yo dije, no, algo, algo anda mal. A solo 41 años, Franco fue diagnosticada con bacterias tapadas. Según el doctor Sandeep Das, director de la unidad coronaria de Parkland, más del 90% de las mujeres tienen uno o más factores de riesgo de tener enfermedades del corazón. Yo pensé que a mí no me podía suceder, como pues prácticamente siempre me cuidaban mi alimentación, no al 100, obvio, pero poquito. Y dije, ¿cómo me pudo haber pasado a mí? Yo pensé que nada más a las personas mayores o las que no se cuidan, me sorprendió bastante. Desde niña a Franco le ha encantado hacer ejercicio. Sin embargo, el doctor Das dice es posible ser joven, delgado y estar en forma, pero hay otros factores de riesgo para las enfermedades del corazón, como el colesterol alto o la hipertensión. Me citaron para hacerme el procedimiento que tenían que hacer un, meter un estén y ya me explicaron todo. Pero meses después, Franco tuvo que tener otra cirugía de endoproteisis coronaria, también conocida como stint en inglés, después de que se descubrió otra arteria tapada. De acuerdo a Das, las enfermedades del corazón son la causa principal de muerte en las mujeres en los Estados Unidos y provoca la muerte de una mujer cada 60 segundos. Me dijeron que yo no tuve que, por decir, llegar a la sala de emergencia con un infarto, con un ataque al corazón, sino que lo detectaron muy a tiempo. Ahora Franco se está recuperando asistiendo a rehabilitación cardíaca tres veces a la semana. De 36 sesiones, solamente le faltan dos semanas para terminar y poder regresar a su ejercicio favorito, la zumba. Ya sí he notado el cambio bastante. Ajá. ¿Y ya quieres regresar otra vez a su ejercicio? Sí. Sí, pues, solo que todavía no me dan luz verde, sino si ya hubiera regresado. El doctor Das agrega síntomas de infarto son diferentes entre mujeres y hombres. Las mujeres son que tienen dolor en el brazo izquierdo y tienen dificultades respirando y también tienen dolor en la mandíbula. Tomen conciencia porque nuestro cuerpo, nosotros mismos tenemos el control sobre él y tenemos, si hay algún cambio, luego, luego. Algo no está bien, hay que visitar al médico y no ser tan tercos. Los doctores de Parkin recomiendan a sus pacientes visitar con su doctor de cabecera para exámenes de rutina, lo cual puede salvar la vida. Reportando para Mundo Hispánico desde Dallas, Lourdes Vázquez.